Para entender el método de forma más clara, realizaremos un ejemplo, el cual es maximizar z igual a 3x1 más 4x2 sujeto a las restricciones 2x1 más x2 menor o igual a 6, 2x1 más 3x2 menor o igual a 9, x1 y x2 mayor o igual a 0 y enteras. La solución del problema relajado, es decir, sin considerar la restricción de que las variables deben ser enteras, es x1 igual a 9 cuartos y x2 igual a 3 medios. A este valor se puede llegar mediante simplex. Luego tenemos nuestra primera solución, la cual no es entera, p0, donde decimos que x1 es igual a 9 cuartos y x2 es igual a 3 medios. El valor de la función objetivo en este caso es 12,75. Escogemos la variable x1 y agregamos una rama en la cual decimos que x1 es menor o igual a 2, es decir, la parte entera de 9 cuartos. Por lo tanto, nuestro problema ahora queda de la siguiente forma. Maximizar z igual a 3x1 más 4x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 6, 2x1 más 3x2 menor o igual a 9 y la restricción que hemos agregado x1 menor o igual a 2, además de las otras 2x1 y x2 mayor o igual a 0. Por lo tanto, hacemos que x1 valga 2 y en las demás restricciones nos queda lo siguiente, que x2 puede ser menor o igual a 2 y x2 puede ser menor o igual a 5 tercios. Dado que estamos maximizando y en la función objetivo x2 aporta sumando, escogemos el mayor valor del intervalo que puede obtener, el cual es 5 tercios. Por lo tanto, una primera solución es x1 es igual a 2 y x2 es igual a 5 tercios, con el valor de z igual a 12,667. Como pueden ver, el valor de la función objetivo disminuye, que es lo que decíamos anteriormente. Luego, en la otra rama debemos agregar la restricción x1 mayor o igual a 3. Y en este caso, nuestro problema queda con las restricciones iniciales más x1 mayor o igual a 3. Por lo tanto, decimos que x1 toma el valor de 3 y al reemplazar este valor en las restricciones, nos queda x2 menor o igual a 0 y x2 menor o igual a 1. Por lo tanto, x2 debe tomar el valor de 0. En este caso, el valor de z es 9, con x1 igual a 3 y x2 igual a 0. Aquí nos encontramos con una solución entera, puesto que el valor de las variables de decisión es un número entero. Pero aún no podemos utilizar esta solución como la óptima en el caso de la solución entera, dado que la función objetivo de la otra rama es mucho mayor al que encontramos en esta de acá. Por lo tanto, debemos seguir ramificando por p1. En esta situación, como x1 tiene valor entero, debemos tomar x2. Y la primera restricción que agregamos es x2 menor o igual a 1. Nuestro problema es el mismo anterior, con la restricción que habíamos agregado antes de p1, la cual decía que x1 menor o igual a 2, y además debemos agregar la restricción de x2 menor o igual a 1. Como la restricción que agregamos es x2 menor o igual a 1, asumimos que x2 toma el valor de 1. Y esto, si lo reemplazamos en las restricciones anteriores, nos queda que x1 debe ser menor o igual a 5 medios, menor o igual a 3, y menor o igual a 2. Por lo tanto, de la intersección, si tomamos el mayor valor que puede tomar nuestra variable, x1, este es 2. Es decir, x1 queda con el valor de 2, y x2 queda con el valor de 1, teniendo a z con un valor de 10. Aquí nos encontramos con otra solución entera, la cual es mayor a la anterior, puesto que ahora z vale 10. Debemos verificar, por la siguiente rama, si el valor de z es menor a 10. De ser así, esta solución que hemos encontrado es la óptima a nuestro problema. Si no lo es, debemos seguir ramificando. Por lo tanto, la restricción que agregamos ahora es x2 mayor o igual a 2. Nuestro problema contiene las mismas restricciones originales, más la restricción agregada antes que p1, la cual decía x1 menor o igual a 2, y la restricción que agregamos ahora de x2 mayor o igual a 2. Por lo tanto, decimos que x2 es igual a 2. Reemplazando estos valores en las restricciones, nos queda que x1 debe ser menor o igual a 2, menor o igual a 3 medios, y menor o igual a 2. Por lo tanto, el valor que x1 toma es 3 medios. Entonces tenemos x1 igual a 3 medios, x2 igual a 2. El valor de z es 12,5. En este caso, no nos encontramos en una solución entera, pero la función objetivo es aún mayor a la solución entera encontrada en p3. Por lo tanto, debemos seguir ramificando por p4. Dado que es x1, la variable que no tiene números enteros, debemos ramificar por ella. Es decir, agregamos la restricción x1 menor o igual a 1. Nuestra función objetivo y problema de programación lineal queda con sus restricciones originales, con la restricción x1 menor o igual a 2, que fue agregada antes de p1, x2 mayor o igual a 2, la que fue agregada antes que p4, y x1 menor o igual a 1, que fue agregada recién. Decimos que x1 es igual a 1, puesto que es la restricción que hemos agregado, y con este valor lo reemplazamos en las restricciones. Por lo tanto, x2 puede tomar el valor de x2 menor o igual a 4, x2 menor o igual a 7 tercios, y x2 mayor o igual a 2. Lo que nos dice que x2 es igual a 7 tercios, puesto que es el mayor valor dentro de la intersección que puede tomar. Entonces tenemos que x1 es igual a 1, y x2 es igual a 7 tercios, teniendo como z, la función objetivo, un valor de 12,333. Esta no es una solución entera. Debemos ahora verificar la otra rama. x1 mayor o igual a 2 es la restricción que debemos agregar. Por lo tanto, a las restricciones ya agregadas anteriormente, debemos agregar ahora x1 mayor o igual a 2. En este caso, x1 toma el valor de 2, y al reemplazar este valor en las restricciones, nos queda que x2 debe ser menor o igual a 2, menor o igual a 5 tercios, y mayor o igual a 2. En este caso, el valor que x2 debe tomar no se puede determinar, puesto que no hay una intersección entre las inequaciones dadas abajo. Por lo tanto, esto se conoce como problema infactible. Y esta rama se termina acá y no se puede seguir realizando. Es decir, solo debemos continuar por la rama de p5. En el caso de p5, x2 es la variable que no tiene solución entera. Por lo tanto, ramificamos por ella. Y decimos, x2 menor o igual a 2. A las restricciones agregadas, antes de p5, se le debe agregar ahora la restricción de x2 menor o igual a 2. Y además, decir que x2 es igual a 2. Reemplazando este valor en las restricciones, obtenemos que x1 debe ser menor o igual a 2, menor o igual a 3 medios, menor o igual a 2, y menor o igual a 1. El mayor valor que puede tomar x1 es 1. Por lo tanto, nos encontramos en una solución entera que nos dice que x1 es igual a 1, x2 es igual a 2, y z es igual a 11. Y si lo recuerdan, es un valor mayor a las soluciones enteras antes encontradas. Por lo tanto, es por ahora nuestra candidata a ser la solución final. Pero primero, debemos verificar la otra rama, agregando la restricción x2 mayor o igual a 3. En este caso, a nuestro problema de programación lineal con restricciones enteras, se le agrega la restricción x2 mayor o igual a 3. Por lo tanto, decimos que x2 es igual a 3, y los valores de x1, al reemplazar el valor de x2 en las restricciones, es el siguiente. x1 debe ser menor o igual a 3 medios, menor o igual a 0, menor o igual a 2, y menor o igual a 1. Y el mayor valor que puede tomar en base a estas restricciones es 0. Por lo tanto, tenemos otra solución entera, la cual nos dice que x1 es igual a 0, x2 es igual a 3, y z es igual a 12, que es el mayor valor de la función objetivo que hemos encontrado a través de programación entera. Por lo tanto, esta es nuestra solución final, dado que ya no se puede seguir ramificando. Y además, el valor de la otra rama es mucho menor al que hemos encontrado acá. Si hacemos un resumen con las ramificaciones hechas a través del desarrollo del problema, podemos observar cómo el valor de z fue disminuyendo a medida que se iban agregando las ramas. Aún así, el valor de p8 fue mucho mayor al de p2, que fue nuestra primera solución entera encontrada. Y así es como se desarrolla un problema de programación entera mediante el método de branch and bound. Espero que les haya servido. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.